El precandidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles, denunció el viernes que sufrió una agresión cuando el grupo de chavistas, encabezado por mujeres, lo atacó durante un recorrido en una comunidad en el estado de Carabobo. Por su parte, en el video se observó a un grupo de personas gritar consignias contra el líder opositor, pues lo empujaron e incluso denunció que lo golpearon.